Ajonjolí de todos los moles. Que desvió este señor, claro, por instrucciones de Moreira. Hay que recordar que en el juicio de García Luna salió también como protagonista y fue quien dijo que hizo esta vinculación entre el dueño del Universal y Genaro García Luna. Y que el entonces policía de Felipe Calderón le estaba entregando cañonazos de decenas de millones de pesos a el Universal. Y que quien servía como puente de eso era el propio Moreira. Así es. Como que Moreira era el puente entre el Universal, Genaro García Luna y 25 millones mensuales. 25, 30 millones por ahí andaba. No le pierde a Ili, ¿verdad? Sí, sí, sí. No se nos puede escapar ese detalle de que fue uno de los testimonios protagónicos dentro del juicio en contra de Genaro García Luna. Este de Héctor Villarreal, de quien hoy anuncia el presidente, pues se recuperan estos 200, ¿cuántos? 46 millones de dólares. 246 millones de dólares y ya hasta planes tiene el presidente para ese dinero. Vamos a ver. Se notificó de la Fiscalía de Estados Unidos de que van a devolver un dinero, bienes que le confiscaron a un funcionario. Bueno, hay un avalúo de que le confiscaron en Estados Unidos a este señor que se llama, allá está, Héctor Javier Villarreal Hernández, que fue secretario de Finanzas de Coahuila y también titular del Servicio de Administración Tributaria durante el gobierno de Humberto Moreira. La cantidad es considerable, son 246 millones 134 mil dólares, que en pesos mexicanos son casi 5 mil millones de pesos. Mi propuesta al fiscal Gertz Manero es de que una parte de ese recurso se destine a prevenir sobre el consumo de droga, que se utilice para la campaña que tenemos y que se pueda prevenir todo lo relacionado con la drogadicción. Todavía hay que ver si van a entregarlo completo, en partes, pero ya aquí ya hay una aceptación oficial. Y por cierto, a ver, si dimensionamos este dinero que se robaron, bueno, este señor nada más, 5 mil millones de pesos, es el presupuesto anual de Iztapalapa, que es la alcaldía con más población en la Ciudad de México. Para que nos demos una idea, Coyoacán tiene un presupuesto más o menos de 3 mil 500 millones de pesos anuales, o sea, es más que el presupuesto de Coyoacán. Por eso andan diciendo, López Tirano, dictador, ya vete, no te queremos, vean lo que se están robando. Así es. Tus señores. Así es, bueno, si se piensa todo lo que se puede hacer con un dinero que me gusta, vamos a hacer la relación, ¿eh? A qué equivale de cosas que sí se han hecho, que ahora ya no nos duele tiempo, pero creo que vale la pena, porque este era un dinero que se iba a bolsillos, a pago de sobornos, a pago de campañas, a bolsillos particulares. ¿Qué cosas sí se hacen cuando ese dinero no es robado? Vale la pena retomarlo y lo vamos a hacer próximamente. Pero se habló de más temas. Por cierto, por ejemplo, 5 mil millones de pesos no se va a gastar presidencia en operar. O sea, para que no... ¿Cuánto era lo que se gastaban anualmente? Se estaban gastando 3 mil millones de pesos con peña. ¿Cuándo llegó esta administración y es lo que quitaron? Lo quitaron y ahora andan en 600 millones de pesos anuales. Entonces, si hacemos la suma de los 6 años, será menos lo que gastará el Palacio Nacional, la presidencia de la República, en su operación frente a estos 5 mil millones de pesos que además los señores los tenían en una cuenta. O sea, terrible, ¿no? Y en un estado como Coahuila, que tampoco es de los que tenga más población, de los que tenga una economía más bollante, sino pues digamos que es de media tabla. Pero vean cómo han robado los señores gobernantes de este régimen no liberal y por eso hay mucha molestia. A propósito de lo que ha sucedido en gobiernos anteriores, salió otra vez el tema de Vicente Fox, que siempre sí tiene sus contratos, que siempre sí lo ayudaron en pocos días, en poco tiempo, para que ya esto quedara legalizado, pero resulta que atropellaron la propia ley. O sea, sacan las bases en un mes y al mes siguiente ya tienen todo pactado, todo entregado, ¿no? O sea, a la carta, ¿no? Sí, a la carta, pero déjame notificar esto, Jorge Armando, porque ayer, si se acuerda, salió esta declaración del presidente sobre los permisos que se habían otorgado por parte de CoferPris y luego Vicente Fox empezó a tuitear y estuvo tuiteando varias veces, aquí nada más sacamos uno, pero luego estuvo rabioso pidiendo pruebas y etcétera. Bueno, ya se dieron las pruebas que ahorita les vamos a mostrar y ahora Vicente Fox no ha salido a decir nada que tenga que ver con el hecho, el tuit que ha puesto esta mañana es ¿Cuándo será el debate para el Edomex entre Delfina Gómez y Alejandra del Moral? ¿Para cuándo? En mayúsculas. Nada sobre el tema el día de hoy, Vicente Fox. Mirando para otro lado, ¿no? Mirando para otro lado. ¿Qué nos explicaron esta mañana? Pues, bueno, de entrada que sí se otorgaron los permisos, hay documentación que así lo acredita y que él es director de una empresa que es filial de una empresa transnacional. Vamos a ver. Estuvo la funcionaria de la CoferPris, alcalde, que es hermana de la secretaria del trabajo. Así es, lo que pasa es que se dio en dos momentos, ¿no? O sea, primero hubo un desmentido por parte de Arendt García Vilchis, porque hoy es el quién es quién de las mentiras, y después ya estuvo profundizada y mucho más detallada la información por parte de Berta Alcalde, pues, que es funcionaria de la CoferPris. Vamos a ver una partecita y luego la otra. Fox no dice la verdad. Antes que nada, aclarar que Fox es miembro de la junta directiva de la empresa Cuida Life México, filial de Chiron Life Sciences Corporation, la cual obtuvo permiso en 2018 de CoferPris para comercializar suplementos alimenticios con cannabis. En documentos públicos, además, porque el expresidente Fox pidió pruebas de lo que se estaba diciendo en varios tuits ayer por la mañana, estos son documentos públicos de 2021, se da a conocer que Cuida Life México, S.A. de CB, es la filial mexicana de la empresa canadiense Chiron. En el directorio de Chiron Life Sciences aparece Vicente Fox como director de la empresa dedicada al negocio de productos derivados de la cannabis. Bueno, y también nos dijeron que fue una bola rápida, ¿no? O sea, ya lo habíamos comentado ayer, al estilo de Santiago Krill, cuando se bajó de ser secretario de Gobernación, entregó rapidísimo permisos para casas de apuesta. Ahora entregaron de forma express, en un lapso de un mes tenían ya las bases y la entrega de estos permisos, o sea, lo cual en un proceso racional es impensable. O sea, ¿qué quiere decir? Menos de un mes de hecho. Sí, menos de un mes de hecho. Y un poco lo que luego explicó Berta Alcalde es que se trataba de un modus, o se trató en ese momento, por lo menos no sabemos si esto ocurrió a lo largo de todo el sexenio, pero en este momento de un modus operandi. Se solicitaban en friega los permisos y luego, luego se los daban. Era una cosa que es completamente atípica porque ella lo que explicaba es que estos se tardan más de un mes en otorgar estos permisos. O hasta más de un mes, seis meses, o sea, dependiendo también de qué tipo de proyectos estemos hablando. Porque se revisan, ¿no? Se revisan, sí, las bases y de qué va a tratar. Y también destacar que la Secretaría de la Función Pública ya está actuando en torno a estos funcionarios y funcionarias que entregaron los permisos. Y se les va a quitar, ahorita vamos a ver eso. Pero a ver, vamos a ver rápidamente cómo fue el tema del modus operandi entre estos permisos que se concedieron, pues está el de esta empresa Cuida Life. El 30 de octubre del 2018 se emiten lineamientos ilegales de cannabis, lineamientos que no fueron publicados en el Diario Oficial de la Federación, que no fueron sometidos a consideración de Conamer y tan sólo un día después ya se estaban haciendo las solicitudes en Cofepris para la autorización de estos productos que regulaban en los lineamientos. Esto del 1º al 30 de noviembre de 2018. De manera paralela se estuvieron otorgando autorizaciones, con una rapidez sorprendente, del 21 al 30 de noviembre del 2018. Se otorgaron en total 65 autorizaciones a estas 11 empresas. Una de ellas, en el caso de Endonatura, podemos ver cómo la fecha de entrada fue hecha el 29 de noviembre y ya para el 30 de noviembre se había emitido la autorización. Y aquí un ejemplo más que hace unos momentos se comentó el caso de Cuida Life, que está asociado con el expresidente Vicente Fox. Podemos ver que la fecha de entrada de tres productos relacionados con cannabis fue el 23 de noviembre y cómo para el 29 de noviembre ya se estaba emitiendo la autorización. Pues en este momento, Quitar risas exhibe otra vez a Vicente Fox como un distribuidor de marihuana. Pero no, porque las malas noticias para Vicente Fox es que le van a quitar los permisos. Entonces ahora lo que vamos a ver, pues no sé qué sea. Además de groserías e insultos, no van los ojos de la marihuana. A lo mejor lo que veremos también son amparos por ahí, porque hay todo un proceso administrativo que se está llevando, es lo que ahora nos explican, sobre la base de estos hallazgos que tienen que ver con las autoridades que emitieron los permisos, pero desde luego al final va a recaer también en los permisos. Desde 2019, cuando se identificó que estos lineamientos a los que hacíamos mención eran irregulares, de nuevo ni siquiera se publicaron en el Diario Oficial de la Federación, se revocaron estos lineamientos el 27 de marzo y también se han ejercido acciones en contra de las autoridades que tuvieron a cargo o que emitieron estas autorizaciones ilegales que ya habíamos mencionado, una de ellas, una de las directoras que emitió las autorizaciones y ya el propio órgano interno de control de la COFEPRIS y la Secretaría de Función Pública inhabilitaron a esta exdirectora que firmó las 65 autorizaciones. También se han presentado juicios de lesividad del Tribunal Federal de Justicia Administrativa para poder revocar estas autorizaciones. Y bueno, pues las acciones a seguir es coordinarnos con otras instituciones, principalmente el SAT, la Procuraduría Fiscal y otras instituciones para conocer, saber más de la información sobre estas 11 empresas. Y ya, rápido, tenemos cartones sobre este tema, Jorge Armando. Ah, miren, nada más es el maestro Rapé. A propósito de Paradise y estos espectaculares de Vicente Fox, y tenemos a Fox ahí con una hoja de marihuana. López, una mentira más, no tengo ninguna licencia de cannabis y con los ojos rojos, bien rojos como semáforo, Vicente Fox. Sus hojitas de marihuana saliendo como bigotes de la nariz y eso en frente del anuncio de su empresa, Paradise. Bueno. Oye, y nada más rápidamente para rematar, quien nos ha pronunciado es Roberto Palazuelo sobre esto. Yo creo que le va a decir a Fox, ya ves, por andar ahí tuiteando, diciendo mil cosas de boquiflojo, ya nos anda cargando en el negocio, ¿no? Pero el mismo Vicente Fox lo hizo y mostraron un pedacito, lo que pasa es que ya no lo sacamos porque es muy chiquitito, de Vicente Fox, tú lo decías hace rato, hablando en inglés, anunciando, no, ya nuestros, bueno, era en inglés. Vamos a marihuanizar al país, ¿no? No en español, haciendo como que hablaba en inglés. Este, sí, ya estamos listos, ¿no? Sí, ya estamos listos para llevar a todos los rincones de la República Mexicana. Con nuestros negocios.